Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Bienvenidos de nuevo a este fantástico Uncharted. Aquí estamos en las... no sé cómo llamarlo... en las catacumbas o en las cloacas de la fortaleza para daros la bienvenida a este humilde canal. Aquí mi querido amigo Nathan y yo. Para como siempre agradeceros que os paséis por aquí y sobre todo agradeceros que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale pues oye como os decía antes y antes de comenzar siempre lo que hacemos estos días es mandaros desde aquí muchísimo apoyo muchísima fuerza y muchísimas buenas vibraciones para todos vosotros en estos días tan raros que nos ha tocado vivir y lo único que os vamos a pedir es que nos permitáis que os entretengamos un ratito por pequeño que sea si lo hacéis pues vamos a ser muy felices y además lo que vamos a prometeros es que lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible así que nada continuamos la historia pero antes de continuar os cuento un poco de dónde venimos y venimos de encontrar el paracaídas de elena en la cima de esta fortaleza lo que pasa que no hemos encontrado ningún ninguna pista sobre ella entonces lo que estamos haciendo es atravesar la fortaleza para ver si podemos encontrar esa famosa pista que nos lleve hasta ella y para ello pues una parte fundamental es esta esto de aquí a ver si llego hay fenomenal y una parte como os decía es esto de aquí que no sé dónde nos lleva muy bien pero nos lleva aquí a esta parte voy a tener que subir por aquí lo que veo no puedo subir a ver si puedo por aquí aquí sí vale a ver si va a subir un poco el nivel del agua y entonces ahora ya podemos ir por aquí al otro ahora ya podemos subir aquí ahí aquí y aquí vamos ahí fenomenal un poquito más de agua ahí y ahora yo creo que desde aquí ya subimos aquí ahí está venga fenomenal capítulo 6 desbloquear el pasado unas cadenas pero seguimos sin encontrar ningún resto de elena ni de verla ni nada ya estamos otra vez en las alturas Dios Elena ¿dónde estás? si cojo esto tengo 31 espera un momento ¿qué es tan importante ahora de esa torre? oh joder le tengo ¡atecro! раз tras él ¡coño! va por aqui toma sal no voy por aquí all ahí está ¡Ey! 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 ¿Quién me está disparando? Vale, me está disparando es... ¡Hombre! Vale ¡Cúbrete, tío! ¡Aquí! ¡Cúbrete! ¡Aquí, coño! ¡Ahí! ¡Hombre! ¿No ha dado? ¡Ay, tío! ¡Está... ¡Estoy limando la calva! ¡Ah, mira! Bueno, vamos a subir... Pero por aquí podemos subir, ¿no? ¡Sí! ¡Perfecto, Hulae! ¡Amigo! ¡Hulae! ¡Los! ¡Vamos! ¡Tengo acuerdo! ¡Pfff! ¡Aguántame ahí un pelo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Tira con toda la cocorota! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Guanta un pelo ahí! ¡Aguanta un pelín! ¡Añón! Vale. Un buen hecho. A ver, pesado, que ya es muy pesado. ¿Qué es esto? Levantamos esa puerta, pero aquí, esta torre, que es lo interesante de esta torre. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. No podemos hacer nada. No podemos subir a ningún lado. Aquí hay un... Sí. Máscara inca de plata. Vale. Espera, aquí tenemos... Vamos a ir por la puerta que se ha abierto. ¿Qué era esta de aquí? Porque por este lado... Aquí hay algo... Uff... No. Aquí, aquí. Aquí hay esta, pero no. Vale, vamos. A ver, por aquí que tenemos... El mismo símbolo. ¿Pero qué tiene esto que ver con la torre? El símbolo, sí. Pero no se puede abrir. Eh... Vale, parece que tenemos que subir... Vale. Vamos a... Ahí. Pero sube. Vale. Arriba. Y ahora... ¡Ay! Bien. ¡Ah! 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 Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! Bueno no me lo esperaba yo eso, joder. A ver. Vamos. Vamos, ahí, venga, cortamos. Bien. Vale, ¿y ahora qué? Seguimos sin poder entrar aquí, ¿no? Sí. Pero... Ahí. Sube. Vale. Y saltamos. No, 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 no. Oh, no, no, no. Vale, rodamos, rodamos, rodamos. Vale. Aquí. Ahí va. Arriba. 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 Perdón. Gracias. Vale, tenemos las llaves y ahora podemos bajar por aquí. Vamos. Otra vez, fenomenal. Y ahora volvemos abajo. Para abrir la puerta con las llaves que nos hemos encontrado. Venga. Venga. A ver. Venga. No. De acuerdo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Dónde demonios está? No podemos entrar. No podemos entrar. Vale. Hemos pasado a este lado. Uf. Aquí va a haber jaleido. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto! Vamos. Quítate de aquí. Pero bueno, no. Nada, 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 nada. Y ahora, ¿pero por qué te pones ahí? ¡Ay, Dios mío! A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. etten Vamos a ver. ¡Vamos! ¡No! ¡Fuérrez! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡No! ¡Now! Vamos, fenomenal, que ya me quedaba sin munición, uff, menos mal, menos mal Ah, un juguete nuevo ¿Cuál? Ah, a ver Espera Cogemos esta y cogemos esta Más aquí Más aquí Esta no Esta también Vamos a ver Si hay por aquí alguna cosa guay Como granadas o algo así Nada, vale Pues vamos a abrir aquí Ok Uy Está por aquí Ostia No ¡Tras él! ¡No tiene ninguna oportunidad! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡No! ¡No! ¡Cogemos! ¡Cogemos! ¡Joder! ¡Me coge la pistola! ¡Un montón de pistolas! ¡Aran! ¡No está tan fácil! ¡No, no hay nadie! ¡No! 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie, ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Voy como un poco intuitivo, ¿eh? Si os dais cuenta voy como a los sitios, aunque no me acuerdo a ciencia cierta de todo, pero sí que voy un poco como intuitivamente a las cosas que tengo que hacer, macho, no dudo mucho. Supongo que será pues el efecto de haber jugado ya el juego en su momento. Tenemos aquí un poquito de munición, vale, algo por aquí, nada. Por ahí tampoco podemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este dibujo, tío? Claro, sí. A ver. Vale. No son españoles, son ingleses. ¡Vaya! Fletcher, hemos ido a la gran torre. Rezaré para que pueda reunirte allí con nosotros. Francis Drake. ¡Caray! Lo has conseguido. ¿Pero qué estabas tramando? ¡Ahí está! ¡Estás muerta! ¡Uy, libre la salva! ¡Uf, coño! Estaba yo apuntando. Estaba yo apuntando. ¿Qué te pasó? ¡Ah, la torre! Esta debe de haber sido la torre de Drake. Sí. Es la misma torre que sale en el dibujito de la pared. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Quieto, quieto, quieto! Hay algún otro por ahí, ¿verdad? Bien. Vale. Vale. Y... Mirad que chulada, tío. La bahía esta. Y aquel... Aquel edificio del fondo. Eh... Bien. Vamos a mirar por aquí. Ya no podemos llevar más. Vale. Por ahí ya pasamos. Entonces entiendo que tendremos que ir por aquí. Sí, pero por aquí... ¿Cómo? Ah... Por aquí, quizá. Ahí. Vale. Vale. Que nos cae μέos. Que nos, de pas ¿A dónde ha ido? ¿A dónde voy? ¿A qué? Vale, para atrás, para atrás, para atrás Ahí Vale Para atrás Ahí Arriba Arriba Vale, por aquí Vale ¡Vaya! ¡Cógete, cógete, cógete! Pensé que me caía, me cago en diez Vale, pues nada, seguimos Debía de ser la torre de Drake ¿Pero qué estás buscando, eh? ¿Pero qué estás buscando, eh? Vaya... Con su cámara Con su cámara Pero bueno, ven acá un momento, si le estaba disparando Mira esto Mira esto No, no ¡Qué mierda! Ahí va ¡Lo tenemos! ¿Qué ha pasado? Lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí Lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí Pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí ¿Cómo te has metido en este lío? Intentando rescatarte, a decir verdad ¡Qué detalle! Ladrichos de arenisca y estuco Bortero de caliza ¿Y cómo sabes tanto de esas cosas? Mi programa, Episodio 4 Arquitectos del Nuevo Mundo Sí, creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Aparta de mi camino, estúpido! ¡Cepatán! ¡Abre la maldita puerta! ¡Oh, mierda! Hostia, ¿este quién es? Hola, Drake Eddie Ryan Debí suponerlo Un documento fascinante, eh? Parece que el tal Ser Francis y yo seguimos los mismos pasos No te sobrevalores, Eddie Siempre seremos enemigos, eh? Oye, te diré una cosa Llévame al oro y puede que te deje vivir ¿Ya está? ¿No hay más? Morir ahora o ayudarte y morir más tarde Es difícil elegir, pero ¿sabes? Elijo morir ahora Escucha, gusano Me habían prometido un tesoro en esta maldita roca Mis hombres están muriendo Ni siquiera pueden salir a mear sin escolta ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Vaya, gracias Te voy a proponer algo Me ayudas a encontrar el tesoro Y quien sobreviva se lleva el oro Y la chica, claro ¿La chica? Vamos, Eddie, la chica se fue hace rato Ya estará fuera de la isla, pidiendo ayuda Está ahí, cuchín Nunca se te dio bien el póker La encontraré Te lo aseguro Una chica no puede causar demasiados problemas Ya me digo ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias ¡Maldita sea! Vamos, buen trabajo Gracias ¡Bravo, Elena! ¡Bucca pintu! Un segundo ¡Ey, mi hand merece! ¡Traseños! ¡En la trescafe! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes a dónde está yendo? No, no ¡Aquí vienen! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Se está cayendo! ¡Boma! ¿Sabéis qué? ¡Hombre! ¿Dónde ibas tú, Listillo? ¡Vamos! ¡Que no se escapen! ¡Vienen por el flanco! ¡Avada! ¡Más cerca! ¡Zúpate esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Yuhuu! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado con el precipicio! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Muy bien, Elena! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mierda! ¡He dicho cuidado con el precipicio! ¿Todo bien por ahí atrás? ¡Tú conduce! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Atención! ¡No! ¡No! Claro, Artista, pero... ¿Todo bien por ahí atrás? ¡Tú conduce! A ver... ¡Atención! Verás... ¡Están detrás de nosotros! ¡Jajaja! Madre mía... ¡Venga, va! Lo vas haciendo de puta madre, Elena! ¡Raseño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Alento a la carretera! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No ríbalo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, bien, bien, Nate! ¡Estás como un jabato! ¡Uf! ¡Nate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia, Nate! ¡Tira, tira, tira! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Lo conseguimos! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Frena, frena! ¡Pero frena, frena tú! ¿Y quién era este tío? ¡Sólo es un antiguo... ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Sube, sube para arriba! ¡Cógeme la mano! ¡Muy bien! ¡Vale! ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas. ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Trabajas para ellos. ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Acá! ¡Maldita sea! ¡Este tío está tarado! ¡Eddy! ¡Cálmate, amigo! ¡Aquí acaba vuestra suerte! ¡Y vuestra visita! ¡Y ahora! ¡Dame ese mapa! ¡Agárrate! ¡Vale! ¡Me rindo! ¡Tú ganas! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Calma, Eddy! ¡Estoy sacando el mapa! ¡Como has dicho! ¡He dicho que te agarres! ¡Eso hago! ¡Pues dámelo ya! ¡Me has dicho que no me moviera! ¡Creo que vas a tener que venir a por él! ¡Tahí, como! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡La ciudad sumergida! ¡Por Dios! ¡Esos tíos nunca se cansan! ¡Ah! ¡Vale! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí están disparando! ¡Ah! ¿Qué está? Salta otra vez, hombre Vamos a coger munición Toma Dios mío, le tengo a la vista Derivate Ya Vale Y más munición Vale, pues antes de cruzar Espérate, tú Tienes que tener munición Aquí Y algo más por aquí Un tesoro Un panillo de plata Decorado, cazafortunas entusiasta Vale, pues antes de cruzar esta puerta Que nos va a llevar a este capítulo De la ciudad sumergida Junto con Elena Lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí Vale, como siempre Antes de irme, me gustaría agradeceros Que os hayáis pasado por aquí Ya sabéis que es un verdadero placer teneros Y muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro valioso tiempo Para poder ver este vídeo conmigo Como siempre Toda la fuerza y todos los ánimos desde aquí para todos vosotros Y recordad que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal Así que no os lo podéis perder Y finalmente la recomendación de siempre Y es que por favor os cuidéis muchísimo Sobre todo en estos días Así que besitos para ellas Abrazos para ellos Chau a todos